Hola, vamos a ver otra pregunta, hay una mujer de 35 años que llega de Lima, o sea no ha viajado a una zona indémica de deficiencia de idioma, además por la edad que tiene ya continuó desde pequeña se ha llegado, ¿de acuerdo? Pero llega a la consulta por una acumulación modular en la tiroides, que no duele, nunca la duele, y que aparentemente a ello presenta lentamente. Entonces el médico examina y le pide primero una prueba en la hormona tiroidea que se puede incluir a toda persona que tenga o no síntomas incluidos en la hormona y es la hormona NCH. La TCH está disminuida en su nivel y lo mismo, está aumentada en su único, y lo mismo, pero si está disminuida no hay nada en la tiroides, como decimos en la hormona tiroides, como decimos en la hormona tiroides, como decimos en la hormona y hay que ver todo el contexto. Y le pide anticuerpos, y los anticuerpos salieron positivos, en el caso tenemos anticuerpos contra la tiroides positivos. Entonces se le ha decidido veras, hasta el una dengue de seis y tres, con el cuerpo, con Fionzo... con Fionzo... con Hashimoto... con Goda... con el agregado de la Sion... y el otro... con Fionzo... con Paraná y con la hormona, con el desarrollo de la culpa, con la hormona, con el cuerpo de la Entonces uno dice, ¿cómo? Sí, pues es un Hashimoto. Pero la pregunta es, ¿cuántos Hashimoto se presentan como modificar? Se conoce toda la filosofía. Si nos ha realizado la filosofía, nos damos un pequeño modo. ¿Cuántos Hashimoto se presentan? El número dos, vean la edad de la persona. Esa pregunta del antiguo es para comenzar a construir. La mayoría de las personas que tienen Hashimoto, la mayoría, no se presentan como nómina. Sino como un óxido, incluso, o no separado de dos, dos formas de presentación, la mayoría. Cuando tengan una paciente que viene así, con un nómina, así como el cuerpo sea un nómina. O así la que sea el sistema normal, de todas maneras se debe estudiar un poco más. Entonces, vuelvo a que el imperio químico esté enfocado a que tienen que ver eso, a que ser uno, o sea, uno, la mayoría de los Hashimoto no se presentan como forma de nómina. ¿De acuerdo? No importa los anticuerpos, como dice que quizás en el futuro, esa paciente va a tener un símbolo. ¿Ok? Entonces, Carlos, no muestra su presencia. ¿Qué quieren que pueda tener? ¿Un mozo médico? ¿Alguna vez han citado mozo en México o no? El mozo en México es cuando crecen todas las personas, sería mozo incluso, pero no diría mozo en México. Un carcinoma metastásico, pero si no nos han dicho ahí que tiene baja de interés, o que tiene altas adenopatías, no nos ha puesto al presidente en la pregunta de que ha tenido alguna neoplasia, un poco alejado. Además, si es un metastásico, tendría que tener un metastásico. Ah, es raro de traer el crete a la nube. Y los anticuerpos también se asimilar. ¿Cuál sería la respuesta? Tiene dos posibilidades que se aceptara. La presunción, no quiere decir que es el mozo, también que dice probable. Probable es que se imagina. Ni es posible, es probable, una probabilidad. Es el carcinoma particular. De todos los cánceres negatioides, de todos los cánceres, los cánceres agroides se dividen en dos grupos de dos tipos. Los cánceres que se denominan cánceres diferenciados y los cánceres que se denominan no diferenciados. Los cánceres diferenciados, ¿por qué se llaman así? Los cánceres que se llaman diferenciados porque atacan a los pirocitos de la cilógencia. La célula, a pesar de que ha sido atacada por una neoplasia, no pierde la capacidad de captar los cánceres. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La célula es una célula en el hígado, cuyo trabajo es, por ejemplo, glucolonización. Su trabajo es, digamos, desactivar los metabolitos de los medicamentos que hace su trabajo. Pero cuando hay un cáncer en el hígado, estas células se empiezan a provocar que no hacen nada. Simplemente tienen reticulado, y empieza a crecer que no hay nada. En cambio, en antidoides, cuando hablamos de estos cánceres diferenciados, estas células siguen produciendo hormonas hidroideales. Solo que se han deformado y han cambiado, pero sí, por ejemplo, hormonas hidroideales, o sea, están tan confiados. ¿De acuerdo? Por este tratamiento de estos cánceres, estos diodoradiotinos, a estos pacientes no se les pone radioterapia, antinioterapia, a eso se denomina cánceres diferenciales. Y son, como van a ver ustedes, los más importantes dos. Tenemos el cáncer papilar y el cáncer folicular. Por frecuencia, entonces, la posibilidad de que sea un cáncer papilar era la primera cosa. ¿Cuánto tiene cáncer papilar? Generalmente, de todos los cánceres, 85% son cánceres papilar. El resto son los cánceres foliculares. Después, ¿qué vamos a tener? El cáncer anaplásico. El cáncer anaplásico, que no es un cáncer diferencial, es un cáncer indiferencial. ¿Por qué? Como se dice, anaplásico puede haber cualquier tipo de célula. No hay una célula que se diferencia en un hipocícola, cualquier tipo de célula. Entonces, acá tienen ustedes la frecuencia, la edad y el sexo. El cáncer papilar puede dar a varones y mujeres, pero se han visto que particularmente da más a mujeres. Si bien es cierto, el cáncer es más, porque se han hecho un descubrimiento y se han encontrado que en los países europeos, de raza, digamos, menos combinada, nosotros en el pueblo tenemos la raza combinada. Alguien tiene raza afro, es un familiar que es un japonés, un chino, un italiano, un italiano o español. Somos una mezcla, ¿no? Entonces, nuestros genes no son, digamos, genes únicos, sino son válidos. De alguna manera, eso nos protege. Nos protege aquí, a los que ven estas enfermedades genéticas, que se ven mucho en el borde. Por ejemplo, los escandinavos, tienen genes donde les dicen que van a tener cáncer de enfermedades. El gen B, el gen RAS, o sea, hay diferentes tipos de genes. Antes de tener el genio, tú ya haces un dosante, pues tú tienes el genio de enfermedades genéticas que van a tener ese tipo de enfermedades. Pues, pues, te vas a sacar la piedad como, este, a mi una yodino, que es un caso más esperado. Pero ya te la van midiendo, te dicen, bueno, bien, aquí tienes el ojo, bien, aquí tengas un módulo, que es un cáncer papilar, y en cuenta del módulo, tienes el gen, que hacen la dióxida de contra de la gina, y es un cócter, que puede conocer el cáncer inicial, con el módulo, sin necesidad de tener la producción, que está recientemente adoptada en este momento. Pero para nosotros, aquí en nuestro país, sigue siendo el cáncer papilar, independientemente de la edad. ¿Qué se considera con el factor de riesgo? Que se vean que se vean que se vean que los familiares ya vean que no es cáncer. Si yo tenía un tío, una tía, que la mayoría son mujeres, ¿sabes? Que por casualidad le han encontrado un nodulito, le sacaron la tiro y se dio cáncer. Entonces, ante la presencia de eso, yo tengo un módulo, yo tenía un familiar secado con cáncer, y la presión en el sistema. Entonces, como ven ustedes, el cáncer, como dice acá, tiende a crecer lentamente. La distancia papilar o el módulo, la presencia de la noche a la mañana. Cuando sucede, si nos vamos a explorar, es que sea un proceso inflamatorio, y eso se denomina, y lo viene. En los niños, como ven ustedes, generalmente son más agresivos, ¿no? Por eso, en los niños, generalmente, no es que la tiroides tenga nódulos, sino a veces se piensa en el cheque de ánfilos. Y uno se da cuenta porque tiene más intensidad de la operación. Pero primero que pensamos en un niño que no ha tenido ninguna enfermedad, es el infoma, ¿sabes? Puede ser un infoma, a veces no tiene infomas que van a la tiroides, pero se debe investigar. En los cánceres de este tipo, la pilar, no es la rega, la destrucción. O sea, en total, niños que no tenían infomas, pero eran, tenían células de la tiroides. ¿Qué quiere decir eso? Eran cánceres de la tiroides que se han ido a desabotando. O sea, este cáncer papilar no hace metástasis a distancia, generalmente hace metástasis local por región. Entonces, generalmente, la mayoría de los cánceres de la tiroides no tienen hipernipotiroides. Las personas no están mal de la tiroides. Y estos nódulos se palpan. Cuando ustedes tienen un nódulo que se palpa, lo más probable es que el nódulo mira más de 1 centímetro. Los cánceres pueden ser de 1 hasta 4 o 5 centímetros, según contaba los más grandes de este tamaño. Entonces, pero ojo, si yo encuentro varios módulos, también puede ser un cáncer. La probabilidad de que sea un cáncer, un nódulo, pero se palpa los módulos, es igual. Sí. Antes se pensaba que el que tenía un nódulo tenía más cáncer que el que tenía dos nódulos. Ahora no. Se han hecho estudios, se han hecho estudios. Si tenga varios nódulos o un nódulo, la probabilidad es 50 o 50. Pero entonces, ¿cuándo voy a sospechar que dice el nódulo, no? Puede ser cáncer. ¿Cuál es el exágeno auxiliar de ustedes? No está la pregunta, pero les voy a hablar de ese cáncer. ¿Cuál es el exágeno auxiliar? Ahí viene ustedes a esta paciente y iban a encontrar un nódulo. ¿Quién le pide? No, ya está. No, ya está en el puerto, ya está en la piscina. Una pregunta a la madre mía. Hay algunas preguntas que ustedes van a ver ahí. Son preguntas ya de las partes. Es decir, como están dando vuelta en los exámenes, parece que a nadie en el Estado Unido ya está en esas preguntas. Ya no se pide la palabra. Los últimos consensos, los últimos amplios, los últimos consensos de la sociedad latinoamericana y la asociación americana y la asociación europea y la asociación japonesa goza la que usted tiene. Ya no se pide la palabra. ¿Por qué? Porque se dice, no, mira, es un nódulo de dos captaciones, un nódulo frío, porque la asociación es lo que usted quiere. Ahora que el cáncer se puede encontrar el nódulo atibre, no es un nódulo atibre. ¿No se sabe qué está hablando de la asociación? La primera prueba que se hace es un tóxico, una ecografía. ¿Qué es un tóxico, verdad? Ecografía de la piloide. Es el primer estado. Lo primero, un nódulo, TSH y anticuerpo. ¿Perdón? TSH y anticuerpo. O sea, tengo un nódulo o tengo varios nódulos que le van a pedir TSH y anticuerpo. ¿De acuerdo? Y si la TSH se ha suprimido y ahí está el nódulo o un nódulo, ahí se define la madre. ¿De acuerdo? Pero este paciente tenía TSH normal y anticuerpo. No, 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 no. ¿Qué le van a pedir? El nódulo, la quinta de la piel. ¿Y cómo vamos a sospechar que ese nódulo no debe ser cáncer? Hay características en el córreo. No lo hace cualquiera. Ahora vienen a la consulta, yo tengo pacientes en el córreo. Todas las semanas tengo pacientes que vienen con su córreo. ¿Qué pasó con el bien? Si el ginecólogo está revisando los horarios, me ha hecho una ecografía latida y me encontró crónico. ¿Quién es un ginecólogo? Sí, con el mismo equipo que le ha hecho ecografía. Sí, ¿no? No, se le ha hecho consecuencia de la tiroides. Y la ecografía está nada. O sea, los ecodos, los granulados que hacen el córreo, también cuentan módulos. No, tiene que ser hecho bajo cierto criterio. Cuando nosotros pedimos que nos haga un ecografía, que nos ha hecho un nódulo, le ponemos ahí. Olega, radiólogo, necesitamos que le hagas una ecografía para descartar un ódulo, para descartar un ceán. Tiene la forma, el tamaño, los bordes, si tiene la dificultad o no. Si hay flujo dentro o fuera, ¿me entiendes decir todo eso? Si me trae el eje, hay un módulo de tal forma, el punto, para mí, ¿por qué? Va a depender de estas características. Cuando sospechemos que si no lo lo es, una de otras, y recién pasamos a la, la biose. La biose incluso dirigida a la ecografía. ¿De acuerdo? ¿Qué características deben tener? Los bordes. Bordes, perdón, si es irregular, ya no existe eso. Si tiene microcalcificaciones, en los dos, también es peor, es lo que puede decir como hipotipoténico. ¿Verdad? Hipotipoténico, con un halo, con microcalcificaciones, con incirculares, y que al doble, el flujo sea más central. ¿De acuerdo? Y después, pues hacemos, por cierto, la dióxida. Entonces, mi lema, otra forma, eso ya les he dicho, otra forma es que van a la consulta porque tienen ángeles. Ya han visto el hematólogo, el chalreza, han dicho, no tiene ningún difoma, ya le hemos hecho sus hemogramas, está todo normal, ¿no? y solamente tiene una adenopatía. Esta adenopatía es más, como les decía, el niño, ¿no? Pero también puede haber el problema de salud, el problema de lobo. Y tenemos ahí un hondro que puede ser ya una metástase. Es raro que lo puede ver. Hay dos que se denominan microcalcinomas. ¿Qué es un microcalcinoma? Son módulos tan pequeños, que son cárceles, que pueden haber roto su cápsula, o sea, como que es una cápsula, o que se rompe la cápsula y se va por línea sanguínea, ya no por guía local. Y si se va por línea, guía sanguínea, ¿a dónde están ustedes? ¿Qué están aceptando la filóloga? Y, ¿por qué? ¿Por qué? Por eso es que se puede presentar como un, digamos, nódulo monemonal. Cuando hacen la biota, este resultado, cédula de la tiroides. Cuando se explica, es una ecografía, a veces, resonancia, como la de la conciencia. Tiene bien el sentido. O sea, no puede ser apresionado. La ecografía es el mejor mejor. Y hay un caso excepcional que puedes escribir, pero no es el perfecto. Y los niños, les había dicho que el nódulo cervical es la forma más típica de presentación. Es más frecuente. Por eso, los niños que tienen cambios, que a veces pueden haber tenido familiares con cáncer de tiroides, son niños que a veces han tenido una rejeción, la rejeción, la rejeción, la rejeción. Vamos a ver entonces ahora sobre diabetes. Otra pregunta que dice ¿Se acuerdan de la diabetes, no? ¿Cuál es la fisiopatología de la diabetes psicóloga? ¿Por qué se produce la diabetes psicóloga? No hay sensibilidad en el detector de la insulina, El sentido graso es el sentido vital. ¿No? ¿Sí? La insulina es una carina, la célula y el cruz mete la droga. Muy bien. Deficiencia de la insulina, que es un mecanismo. Otro, bien, ahora el objeto al doctor Di Fronzo, que es uno que comunicamos, es el que ha hablado de, digamos, lo hablaste, claro, de su ejemplo de la psicopatología de la diabetes, dos, falta uno, es una insulina de deficiencia de la insulina y deficiencia de los receptores, para que falta uno. Está, en el pan, está bien. Y la política, así, no. ¿Cómo se llama esa? No, no. ¿Qué pasa con el ducao? ¿Qué pasa con el ducao? Producir, no cosa, fuera de vida. ¿De acuerdo? Miren, esa es la triada clásica, de este doctor, que se llama Di Fronzo. Pero, fuera de eso, ahora hay cinco factores más. No solamente tres, hay cinco factores más. ¿Verdad? Miren, se han aumentado, cinco más, o sea, la verdad es que el objeto dominoso de la diabetes y todo eso. Tiene que ver, eso no sé si le van a preguntar, tiene que ver. Tiene que ver con varios otros factores. Muy bien, entonces la pregunta, como ven acá, dice eso. ¿Qué dice? ¿Cuál es el fármaco, cuyo mecanismo de acción se caracteriza por disminuir la producción de glucosa en el hígado? ¿Cómo disminuir la producción de glucosa en el hígado? Bajando bien, el bucago, ¿qué más? Mejorando la resistencia a la insulina, es decir, lo que hace es que los sectores actúan mejor, y la insulina va a abrir el tejido graso y el tejido muscular para que la producen bien en el hígado y produce el famoso ciclo de la insulina. Y ahorita en la actualidad, hoy, en el 2013, es, junto con la dieta y el ejercicio, que ya en los últimos consensos, el EIS, el ADA, de la Asociación Americana de los Criunólogos, de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, de la Federación Internacional de Diabetes, de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, de la Asociación de Diabetes del Perú, y me paso para el tratamiento de la diabetes, junto con la dieta y el ejercicio, que es la B-O-M-I. ¿Qué es la B-O-M-I? Una B-O-I-G-U-A-I. Una B-O-M-I-G-U-A-I-G-U-A-I-G-U-A-I-G-U-A-I-G-U-A-G-U-A-I-G-U-A-I-G-U-A-I-G-U-A-I-G-U-A-I-G-U-A. Más o menos lo que les he dicho, acá está la glucosa normal, los niveles de la glucosa. La glucosa en el diabético y en cualquier persona no diabética, se produce en tres sitios. primero por lo que comemos si nosotros producéramos glucosa no necesitaremos carbohidratos recuerden una cosa el organismo es tan sabio que si se come un asado carne se transforma en glucosa se almacena en glucosa se inicia con la glucosa ¿de acuerdo? son prohibidas que se produce la proteolisis y se almacena en forma de glucosa ¿de acuerdo? si se pueden comer si quieren que lo que se les ocurra el cuerpo lo transforme en glucosa entonces esa es una parte la segunda cuando todos estamos durmiendo en la noche suavemente algunos no dormimos mucho entonces estamos durmiendo toda la energía la hemos consumido la hemos almacenado en forma de glucógeno el orden cerebro se lo tiene que llevar 80% de la glucosa que producimos en la que almacenamos se la lleva a él y no necesita instrumento mientras dormimos nuestro cerebro sigue funcionando hace que nuestro corazón siga funcionando se va consumiendo ¿qué cosa? el glucógeno que se llama glucógeno que se agota y entonces el sistema nervioso lo ordena a través de las hormonas y se llama ultraregulador ¿cuáles son? glucógeno glucógeno el cortisol hormona del crecimiento ¿qué más? catecolamides ¿qué hacen estas? hace que el hígado abrite glucosa ¿cómo se llama eso? grupo pero no solo es el hígado sino también el retinumión el hígado abrite glucosa ¿qué pasa en el diabético? igual produce glucosa pero ¿qué pasa con eso? y la lleva a usted hay de ciencias en la producción de su hígado por eso es que el paciente te va a decir pues la mañana mi glucosa se sube ¿por qué? se ha encontrado una noche porque no tienes toda la suficiente cantidad de espíritu para que el hígado ¿sí? y este gráfico lo expresa por eso es que el hígado es que el hígado Gracias.